En esta tierra de sol En el pie de tambor Redondón te llama tu vera Guantanamera Guaquira, Guantanamera Guantanamera Guaquira, Guantanamera En Guantanamo nacida Cuerpo y alma encendida En Guantanamo nacida Con cuerpo y alma encendida Lentamente este Guaquira Va haciendo bailar en maritubera Guantanamera Guaquira, Guantanamera 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 Tu, tu, tu me envuelves Con tu encanto De la mujer de Havana Tu me envuelves Con tu encanto De la mujer de Havana Mi gato se vuelve canto, pues tengo alma cubana tu verás Guantanamera, y ahora Joaquín o Guantanamera Guantanamera, Joaquín o Guantanamera Guantanamera, Joaquín o Guantanamera Guantanamera, Joaquira, Guantanamera Guantanamera, Joaquira, Guantanamera Tú, tú, tú me envuelves con tu encanto Bella mujer de Habana Mi llanto se vuelve canto fuerte y no alma cubana, tú verás Guantanamera, Joaquira, Guantanamera Guantanamera, Joaquira, Guantanamera Guantanamera, Joaquira, Guantanamera Guantanamera, Joaquira, Guantanamera 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 Música En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio No te crees que tu vida se sabe, toma tu destino en tus propias manos A veces las espalas son dosas, se comprende con las palmas sucias En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio En la vida dos cosas ciertas son la muerte y el cambio Anda, anda, no pierdas la vista, persigue, persigue tu destino Tu destino se decide en tus manos, no dejes que se escape tu chance Música En la vida dos cosas ciertas Música 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 Música